Vamos a ver un tema de cacho de España que se llama Septiembre del 88 Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien Aquí la cosa sigue igual, no es tan transparente La crisis se pasea por las calles y la tristeza del pueblo es como un barco que no lleva destino No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no vuelvas, te diré por qué Si vieras, qué triste que está el argentino Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan Se muere de pena por tanta mentira, de tanta promesa por nadie cumplida Si vieras sus casas que tanto reían, ya no son las mismas Si vieras que triste que está la Argentina Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan La hicieron de goma, parece mentira, la gente se escapa pero no hay salida Y hasta los durriones de tanta tristeza se fueron de guía Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina Se me acabó de volver el mate sobre la carta que te iba a mandar Por eso te vuelvo a escribir Me alegra mucho saber que te va bien Aquí la cosa sigue igual Pero de una manera u otra vamos a salir adelante Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza Si vieras qué linda que está la Argentina Tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida Desde los balcones llueven en las piscinas Y a pesar de todo camina y camina Si vieras de nuevo qué linda y qué grande que está mi Argentina Pues vos se me siguen Llena de mordidores Hay nuevos poetas que escriben sus datos Y hay nuevos cantores Y sigue teniendo la vieja locura Que a toda la esquina hallaba una aventura Ya ves sigue viva y a pesar de todo llena de perruna Si acaso me encuentres con otro inmigrante Decile que vuelva que no seremos mejores que antes Que todo fue culpa de cuatro tornantes Que sólo lograron el pueblo locales Volveré cuando quieras y juntos podemos Salir adelante